¿Qué es la encuesta de salida o exit poll? ¿Qué es la encuesta de salida o exit poll? ¿Qué es la encuesta de salida o exit poll? Si te suena algo, llevó a cabo la primera encuesta de salida para CBS News en unas elecciones en Kentucky. Naturalmente, y como con cualquier herramienta de medición, las encuestas de salida tienen cierto margen de error. Por lo que el diseño estadístico es crucial, salva Alvarado Noticias.